Cada equipo tiene su manera de entrenar, ¿no? Eso es lo que tiene el competitivo, el gol que va subiendo y de eso es lo que te engancha. Andrea Tumbarello. He ido a hacer un reto. Con la actitud todo se puede, ¿no? No tengo ni idea de vino, ¿eh? Vino, 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 vino. Seguramente seguimos votando. Sabemos que como nos confiemos nos pueden ganar. Echadlo, echadlo, echadlo. Yo sinceramente tengo que admitir que he trolleado bastante. Esta ha sido un poco ganjista, como decimos. Una partida que no tiene sentido. Una partida que no tiene sentido. Gracias por ver el video.